Música Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Viva Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, nuestra media hora de contemplación. Es lo mejor de nuestro programa porque Jesús está en tu hogar. Y hoy celebramos la memoria del gran Papa, San Juan Pablo II, que nos visitó, hermanos y hermanas, en tres ocasiones vino el Papa, aquí en la República Dominicana. tenemos la dicha de ser visitado por un santo, San Juan Pablo II, y por una santa también, Santa Teresa de Calcuta, nos visitó, hermanos y hermanas, esto es una invitación a la santidad, recuerdenles, queremos que este siglo, que en este siglo los dominicanos y las dominicanas, católicos y católicas, demos santidad a la Iglesia Universal. no tenemos santos, no tenemos beatos, hay que trabajar, hermanos y hermanas, para lograr la santidad en este siglo XXI. La Iglesia Católica, que peregrina en la República Dominicana, no puede permitirse un siglo más, un siglo más sin santidad canónica. Animémonos, hermanos y hermanas, animémonos, y ya sabemos qué plataforma queremos poner, hoy que se habla tanto de la plataforma digital. Nuestra plataforma, hermanos y hermanas, es espiritual, queremos que en este siglo XXI, no muy tarde, no hay que esperar 100 años, ni 25 años, para poner esta plataforma, la adoración perpetua. Y dentro de la adoración perpetua, hermanos y hermanas, el jerezo del Santo Cenáculo, todos los sábados del año, solo se excluye el Sábado Santo. Sábado Santo, el Sábado Santo, no se puede poner el Santísimo, litúrgicamente hablando, cuando es un sábado total silencio. Solo se excluye el Sábado. Después, todos los otros sábados, el jerezo del Cenáculo, con el Santísimo expuesto, dentro de la adoración perpetua, porque esto no es complicado, hermanos y hermanas. Hay adoración perpetua, pues los sábados, se lleva el Santísimo al altar mayor, al altar mayor, seis de la mañana, y ahí se ejerza el Cenáculo. Los cuatro misterios. Y repito, esto es muy sencillo. La oración perpetua se organiza de una hora, dos personas. Si comenzamos a las seis de la mañana, a las dos personas que les corresponde, de seis a siete, regresan dos misterios, gozoso y luminoso. Terminan las otras dos personas, de siete a ocho, los otros dos misterios, dolorosos y gloriosos. Ahora, claro, queremos, hermanos y hermanas, que toda la feligresía participe. Toda la feligresía participe. Y que el Señor nos abra los ojos para ver, hermanos y hermanas. Si hay una expresión hermosa de Jesús a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Hermanos y hermanas, si conociéramos lo que hay en esas dos horas o dos horas y media, ahí está todo. Ahí está María, Santísima, Jerez del Cenáculo. Está Jesús, su Hijo amado, expuesto en el Santísimo. Y está la Iglesia. Está la Iglesia, hermanos y hermanas. Y siempre decimos, hermanos y hermanas, si hay un momento sumamente denso para un sacerdote, para un feligrés, para un creyente católico, es este momento. el sábado, un día como hoy, seis de la mañana, el Santo Cenáculo, y preferiblemente, terminar con la misa. ¿Por qué ponemos a las seis de la mañana? Pensando en los párocos. En los párocos. Tenemos o tienen los párocos siempre una jornada atareada. Y ya a las seis de la mañana, a las nueve, ya se termina con la Santa Misa. Porque preferible, hermanos y hermanas, concluir el Santo Cenáculo con la misa. inclusive el pároco puede organizar el sábado según sus ocupaciones y comprometerse el pároco a ingresar el Cenáculo con la plenegresía. Hermanos y hermanas, oremos para que los párocos se integren a esto. Ustedes saben que si hay una persona tentada permanentemente por el diablo, son los sacerdotes. Nos quiere sonsacar el diablo. ¿Para qué puede el diablo con un sacerdote bajo la protección de María Santísima? Nada. Toca la puerta, pero nunca se le abre. El diablo tocó la puerta de Jesús, tocó la puerta de su mamá. Entonces, hermanos y hermanas, el sacerdote que jereza con devoción el rosario que se encomienda a María Santísima, tendrá permanentemente su ministerio protegido contra los dardos del diablo el mundo y la carne. recomendamos encarecidamente, hermanos y hermanas, recomendamos encarecidamente a los párrocos a unirse a su feligresía todos los sábados con el rezo del cenáculo y terminar con la Santa Misa. Ahí está todo. Está Jesús, está su esposa, la iglesia, y está la madre de Jesús y la madre de la iglesia, María Santísima. Entonces, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Pongamos pronto esa plataforma de el cenáculo y la oración perpetua. Con esa plataforma daremos nosotros el gran salto cualitativo que queremos dar, hermanos y hermanas, en este siglo XXI. Esa plataforma nos permitirá catapultarnos y dar un salto cualitativo de 500 años. Animémonos, hermanos y hermanas, y no perdamos el tiempo. Hoy comenzamos el comentario al Salmo 54, hermosísimo, clamor al Dios justiciero. Pero ya decimos, hermanos y hermanas, que los sal, o toda la palabra de Dios debe leerse a la luz del Nuevo Testamento. para que el Dios justiciero es el Dios que hace daño al enemigo, el Dios que aplasta al traidor. Jesús nos enseñó otra oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que interpretemos siempre la Biblia a la luz de Jesús. A la luz de Jesús. Dice el salmista, Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Atiende a las palabras de mi boca. Una súplica ante una situación de agobio, ante una situación de peligro. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Sálvame, oh Dios, por tu santidad. Sálvame, oh Dios. gritarle a Dios. Hermanos, hermanas, quedémonos con este grito. Me encantan los gritos en tiempo de Jesús. Pedro, cuando se hundía en las aguas formidables, Jesús, sálvame. Jesús lo salva. El ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El milagro se opera y recupera la vista. El grito de la mujer sirofenicia, Jesús, hijo de David, ten compasión de mi hija que es un demonio. Jesús la pone a prueba, se opera la prueba y el milagro se opera. El grito de los diez leprosos. Hermanos, hermanas, no hay un grito que no llegue al corazón de Jesús. Gritémosle. y esto es un grito, así comienza el salmo, sálvame, oh Dios, por tu nombre. Todo grito encuentra una respuesta en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gritémosle, hermanos, hermanas, y ustedes saben que nuestro mayor grito es el grito para que el Padre nos dé el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, despierte en nosotros la conciencia julial, buscamos la santidad, la iluminación y el mismo Jesús nos instruyó en lo que debemos pedir por encima de todo. Por encima de todo, hermanos y hermanas, por encima de todo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo. Así que la mayor cosa buena es el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos da, hermanos y hermanas, la conciencia de que somos hijos de Dios. Entonces, gritémosle al Padre, gritémosle al Hijo, gritémosle al Espíritu Santo que podamos despertar, llegar al estado de santidad, llegar a la iluminación, llegar a lo sublime. Y lo sublime es saber que Dios que Dios es mi papá y me ama. Adoremos a su Hijo con el corazón de su madre y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora y escucha. sumerjámonos sumerjámonos en el silencio que adora y escucha. sumerjámonos en el silencio que adora y escucha. Silencio, conexión, intimidad, presencia, adoración. sumerjámonos en el silencio y escucha. sumerjámonos y escucha. sumerjámonos y escucha. sumerjámonos Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor es sanaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío 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 Amén. Amén. Amén.